¡Suscríbete al canal! 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 Presente los insumos estériles sobre el campo Tijera recta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realice la desinfección del cervix en un giro de 360 grados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Tome la pinza Bozeman y realice mostacia por un minuto con tórulas secas. Elimine tórulas y pinza Bozeman donde corresponda. Retire el espéculo cuidadosamente y elimine en donde corresponda. Elimine guantes estériles. Realice higienización de manos. Realice postura de guantes de procedimiento. Realice un tacto vaginal para acomodar los vástagos. Elimine guantes de procedimiento. Realice lavado clínico de manos. Registre el procedimiento. Recuerda. 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 Gracias por ver el video.